Y le damos la bienvenida ya para el cierre a Lucía Lozano. Lo habíamos anticipado, vamos a hablar de coronavirus y calor. ¿Qué combinación cuando nos están diciendo que hay que tener mucho cuidado con el uso del aire acondicionado? Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos, Lu. Hola Carolina, ¿cómo estás vos? Acá todo bien. ¿Todo bien? Bueno, estábamos anticipando un poquito esto de lo que nos vas a hablar, ¿no? Que bueno, se viene el calor, ¿qué pasa con el aire acondicionado? Si, no. Estos días que tuvimos, los últimos días en fin de semana, la verdad que generaron mucha preocupación y dudas, ¿no? Porque todo lo que, o sea, no estamos acostumbrados en Tucumán a tener virus respiratorios en verano. Claro. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar con el aire acondicionado, con el ventilador, con la pileta? Bueno, todos son dudas. Y bueno, ahí te paso a contar lo que la Organización Mundial de la Salud dice, ¿no? A ver. Respecto de esto, el consejo es no ingresar a los lugares donde haya varias personas y esté prendido el aire acondicionado, ¿no? Bueno, el aire lo que hace es tomar, el aire acondicionado, digamos, sobre todo el split, lo que hace es tomar el aire que está en el ambiente y lo hace circular. Entonces, si hay un infectado, y bien sabemos que hay mucha cantidad de personas que están asintomáticas, si esas personas exhalan el virus, bueno, lo que puede hacer el aire en realidad es hacer circular el virus. Claro. Por ese lugar, ¿no? Exacto. Entonces, en los espacios cerrados, la recomendación es que no se utilice si hay muchas personas, porque hay varias, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo pasa con el ventilador, con el ventilador en la casa y el aire, en la casa donde estamos las personas que nos conocemos y... Claro, que con las que vivimos habitualmente, sí. Está todo bien que lo usemos. Claro. Pero ya cuando la cuestión es una oficina, un comercio, bueno, con el ventilador pasa lo mismo. Si recibimos visitas en casa o si vamos a estos lugares, hay que apagarlos, porque se podría, digamos, aumentar el riesgo de un contagio. O lo que sí también es una recomendación es que haya siempre ventanas abiertas. Claro. Y vamos a usar el ventilador. Sí. Con el aire no conviene mucho, pero bueno. Es un gasto. Entonces, también existe la duda es cuando uno va a una consulta médica y está en el consultorio el aire. Bueno, no es lo más recomendable, ¿no? Y otra cosa con él es... Hay que tener cuidado. Sí, Lu, que también escuchábamos esta semana, estaban pidiendo a la gente de los bares y restaurantes y demás poder poner, por ejemplo, filtros que tienen... No sé si conocés respecto de la efectividad o no, porque funcionan en los aviones, ¿no? En realidad, digamos, el sistema EPA que tienen los aviones es el más efectivo. Ese es el que hay que utilizar porque son filtros que limpian el aire, digamos, que reciben, eliminan los virus y lo vuelven a poner en el ambiente. Ese aire que suministran es un aire estéril, ¿no? Filtrado, reciclado, y es el que realmente sirve. Bueno, no sé quiénes estarán en condiciones de poder ponerlo. Yo me imagino que va a ser un sistema bastante costoso, ¿o no? No conozco. Exactamente, es un sistema bastante costoso, que sería lo ideal que pongan en bares, en supermercados, en shopping, porque bueno, de ahora en más, todos estos lugares funcionan con aire acondicionado. No, además, imagínate... Conocemos nosotros nuestros veranos. Claro, eso, eso. Imagínate Tucumán, 40 grados de calor como el otro día y tener gente sentada en la calle. No creo que alguien se anime a sentarse en la calle. Tampoco, por eso estaban pidiendo eso, ¿no? Exacto, exacto. Y Lu, bueno, a contarnos. La pileta es otro tema. A ver, dice. La pileta es otro tema. Bueno, ¿qué hacemos? Sí. Hasta el momento, digamos, no hay pruebas de que el virus sobreviva en el agua, ¿no? Pero lo que me decían ayer algunos virólogos es que faltan investigaciones, faltan investigaciones. Lo que sí es seguro es que si el agua está con cloro, el virus no va a sobrevivir. Eso sí es verdad. Sí. Pero, ¿por qué está desaconsejada en realidad el uso de las piletas? Por la proximidad de la gente que la usa, digamos, y porque uno no usa un tapabocas para estar en una pileta. Claro. Entonces, por eso es que, bueno, vamos a ver qué va a pasar cuando empiecen a pedir habilitaciones las piletas grandes, donde reciben mucha gente. Entonces, lo que la ONS hace es desaconsejar su uso, pero principalmente por esto, no porque el virus esté en el agua, ¿no? Sí. No por eso, ¿no? Claro. Sino por la proximidad de la gente. Sí, tal cual. Lo último es sobre el barrijo. Digamos que también en los últimos días hemos visto que se torna medio irrespirable. Y que puede causar problemas en la piel, de la cara, sobre todo si uno transpira, es una zona que se irrita. Hay que dejar esos barbijos que usábamos en el invierno y en el otoño, que son gruesos, que son por ahí muy rígidos, de neopren. Hay que optar, lo mejor es optar por los de friselina y que no estén muy ajustados. Esa es la recomendación que están dando los dermatólogos y que si algo que teníamos en la cara se agrava, ya sea acné, rosácea, alguna irritación, hay que consultar con un especialista, no automedicarse, porque la piel de la cara es muy delicada, es muy finita. Cualquier cosa que le pongamos puede agravar la situación. Así que bueno, estos cuidados son fundamentales ahora que viene el calor y que, bueno, que nos ayuden todos los... Vamos a ver cómo pasamos este verano, Lu, con calor, con barbijo, sin aire o con poco aire. Bueno, desafío. Así es. Muchas gracias. Así es. Muy útiles los consejos, como siempre. Un beso enorme. Un beso enorme.